Por cada invitada calificada que ingreses en campaña 6 y realice pedido mínimo vigente consecutivo en campañas 6, 7 y 8 de 840 pesos precio folleto o más, te ganas esta maleta unisex elegance en color negro. El material es de curpiel y trae también broches, la puedes usar de día, de noche, para hombre o mujer. Y para tu invitada si se ingresa en campaña 6 y realiza sus 3 pedidos vigentes de 840 pesos, ella se gana este maravilloso coordinado cristal. Recuerda, puedes ganar cuantas maletas quieras y Stan Home premia a tus invitadas. Yo soy Stan Home, ¿y tú?